¡Continuamos! Esta es una lección, aquí llega este que es un auténtico doctor en lucha extrema, un hombre que se juega la vida por sus convicciones, aunque sean oscuras, de la Black Family, aquí está Don Chisme. ¡Suscríbete al canal! Que nadie puede detener, en Estados Unidos le han prohibido la entrada porque piensan que es un terrorista, y es mucho más que esto, ¡es Abismo Metro! Y llega el enviado del inmombrable, es más que sádico, es más que un postro, ¡es la bestia, Abismo! Un hombre de pocas palabras, su tamaño y sus intenciones, la darán la victoria a este bando internacional, una contratación que definitivamente causará polémica. Aquí tienen ustedes, de la empresa más horrible de los Estados Unidos, aquí tiene la bestia, ¡Abi! ¡Abi! ¡Eso le damos de dos metros! ¡Súbelo! ¡Vamos! Ha llegado el momento de irnos con los jugadores técnicos, los hombres que siempre dan la cara por México y por la lucha libre profesional. ¡Abi! 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 Y de la lucha libre mexicana, aparece también el de Monterrey, un hombre que es querido, y además sus lances los tienen en los cuernos de la luna. Aquí está, Edo César. Y de la lucha libre mexicana, aparece también el de Monterrey. ¡Aquí lo tenemos! ¡Ronda! Así llegan los grandes, los espectaculares. Yo soy Ronda, y regresamos a acabar a todos los hombres. Señoras y señores, lucharán a una caída sin límite de tiempo. Capitanes, Latin Lover y Avils. Este es el barco, señoras y señores. Manía, dos y una estelar de ídolos. Vean ustedes esta toma magnífica de lo más alto de Toreco a mis amigos, letóricamente lleno. La gente que hoy está aquí, sin duda alguna, lo planeó con mucha anticipación, porque se agotaron los poetas con mucha anticipación. Y he decidido, a cada uno de ustedes, amigos, yo platiqué al nombre del señor Marcones, el señor Rivera, con Latin Lover, y Héctor Garza ha escuchado. Vamos a preguntar a su alianza, una alianza que se me hace un tanto cuanto frágil. Y no van a creer lo que me respondió Latin, pero que a su vez reclutó Marcones. Se los voy a platicar en un instante. Antes, los saludos, señor Rivera, señor Marcones. Muchas gracias. Bueno, pues, ya sabemos. Es cierto, no se puede ver ni en pintura, pero aquí es una causa. Es totalmente diferente. Son luchadores profesionales, salen en el mismo bando. Y vamos a ver cómo, cómo, cómo tendrán que ir trabajando. Mi querido Arturo Rivera, es una lucha interesante. Es una lucha que, pues, aquí mezcla México contra Estados Unidos. Abismo Negro también tiene mucho que ver en esto, mi querido Arturo. Pues sí, es que hay antecedentes en esto. ¿Por qué, siendo tan buenos amigos, hay un antiguano luchador, por ciertos amigos a la familia del promotor Javier Hernández y señores Cosas, y Guita, por todo aspecto. Y él llevó a la bibliografía Garza como compañeros. Pero ahí había un luchador padre. Empezó a marrar las batas. Y en la lucha hubo equivocaciones que derivaron en esta rivalidad. Y que creo que el señor Séndiga no se arregla. Mírate que Latinoamérica decía, cuando vemos cómo mueve todo su cuerpo en el cuadrilátero. Saca de balance a 10 más y con esta patada de vuelta. Al ser el fero. Él dice que debe respetar esa tregua que tienen Y combinar los estilos Para lograr la causa técnica A buen mercado Sin embargo, el señor Garza Le decía que había mucho entrado Pero que no lo había hecho usted Por esa razón, el saludo que sí El querido Andrés Maúñas Tú que eras el único candidato en tu juicio Recordaba ¡Ah, carajo! Yo lo fui ya, que bueno Muchas gracias Quiero mandar un saludo muy caluroso Aquí hay una cámara de video Hace unos instantes De otra empresa de lucha libre ¡Qué bueno que nos acompañan en estos eventos tan grandes! Porque de aquí se vienen a llevar las ideas a otro lado Gracias, gracias por hacer el partido Y el señor Garza, ya todo el mundo lo sabe ¡Dontores! ¡Dontores! ¡Dontores de las doctores! ¡Ahí estoy! ¡Mira, mira! ¡Qué precioso Marco! ¡Triplemaría a 12! El responsable es Antonio Peña de Rama Y en Provence dirige Actúa Inventa, reinventa Y hace todo lo posible para que Incluyendo este público Nosotros nos salvamos loco de felicidad Al ver esto que estamos haciendo Y también volvió a luchar Lo recordamos en la Plaza México Cuando apareció Gronda Ustedes seguramente lo recuerdan perfectamente Entonces Antonio Peña Es el alma Es el alma de esta empresa Que la tiene No fue en la Plaza México No fue en la Plaza México No fue ahí Perdóname Perdóname si te estoy atendiendo Pero yo lo recuerdo en la Plaza México No fue en la Plaza México Exactamente Ya lo dijiste Mi querido Ay, ay, ay Se llevan a mí de esta manera La bestia por el que tiene partizados En los Estados Unidos Y este luchador que es un porteto Que está Es un enano de dos metros ¿Cuánto pesará? Mi querido Se le pesará de kilogramos No, no, no Está 160 Pero muerto de risa Te lo prometo Te lo prometo La estatura de los brazos Este es más cuando es que va 140 Por ahí Por ahí Por ahí 140 Y por ahí Mira, pero como toma Garza Han sido rivales en 100 Mira por el tamaño que tiene Y mandó al El actuito más desprotegido Y este hombre cumple 44 años El tercero De actividad en el cuadrillo Felicidades Y no se lo meten Los hombres no pasan Pero el grupo El tercero Con el grosero El homenaje El conocimiento para él De sus compañeros Que es lo mejor Ahí está Bills Ahí está Bills Aquí en la punta Garza Ay, eso dejo Sí, eso es la operación Que bien Que bien por Héctor Garza Que está cuidando todo Todos los movimientos De este hombre Que tiene todo Todo el peso Mira nada más Como busca Héctor Garza Con esa facilidad La tercera cuerda Bien Bueno, el movimiento Y para llevarse tanto toplaje Se tiene que ser un atleta Mi querido Anturo Uno Sí, exactamente Garza ¿A dónde? Salió volando Garza Imagínense la proyección Con esa masa muscular Que tiene a Bills La bestia Va sobre Garza Que se alcanza Y nuevamente En partes En la sexta Llevándose lo suyo Este a Bills La gente Unos entre emocionados Otros entre expectantes Otros serios Y aquí está Gronda Contra Bills La gente Echó de Gronda Un hígado Dime que es Oriundo 24 Sí, ciertamente Y que es Muy fuerte Y vive todo Monterrey Viviendo Y ahora En el Estado De México Exactamente Ahí es donde radica En el Estado De México Vámonos Y ¿Qué va a pasar Con su niño Señor Zúñiga? Estamos chupando Tranquilo En la barra Ahí está Chesna Antes de Abismo Negro Que son cometidos Aparentemente Preciustamente Por Por Sancion Gronda De ahí De ahí De ahí Lo cuenta Tomás Y Con Gol Comité Pero Creo que se falta Un poquito más Para rendir Abismo Negro Pero No somos Dos puntos dos Ahí está Abismo Vamos a ver Si Abismo Lo enfrenta A Gronda O Cronca sale Y en Fraganza Vamos a ver Cómo 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 No me Pregunta Ahí se ha enfrentado Un estadounidense Arturo Y tiene AIPN Como Dos metros Exactamente Sí han ido Abismo Negro Que también Lo conoce Muy bien Aunque ahora Lo lleva Como compañero Abismo Para bajarlo Es difícil Gran fortaleza Este estadounidense Cuidado Cuidado Porque Dice Ah Eso me pareció Pau Me pareció Pau El abismo Negro Y quita El abismo Me pareció El pago El pago El pago Tiene miedo Es marcado Andrés De un Tocu De un Ministerio Público Es un pago Le golpea A los Adductores A las piernas Y no Pau Si no Seguimos Ya estaría Vos En el hospital Una pasada Esa Que El dolor Te mata Como Lo levanta Con qué facilidad Como si fuera Un palillo De dientes Que la realidad Este hombre Para vencerlo Es difícil Ahora Abismo Negro Mide perfectamente La segunda Cuerda Un mortal Es cada vez Más Duchador Abismo Negro ¿Cómo Él estrena Castigando A sus Oponentes Andrés Y a más Luzo También Bueno También De repente El dolor Su rapaza Bueno Pues aquí Una trampita De Chezman Que golpea La cuerda Justo Cuando lleva La entrepierna Abierta El señor Lati Lo ver Abismo Está diciendo Tres Cuatro No ya lo tienen Cusificado Ahí Abismo Ya hizo Lo suyo De ablocar Al rival Pero Lati Tiene Para esto Para más Y hace Que el toreo De cuatro Caminos Se encienda Y está No Estaba reaccionando Ya lo toman Vamos a zumbarle Y Lati Y se quitó Y mira nada más Lo que proyecta Hacia el esquilero Y va Garza Por él La gente Se tiene que levantar El promotor Esa bala De Tampico Ya verdaderamente Me ha dicho Al culetero Déjame aquí Dos Dos Cubetocas Para el susto Unas promesas Y diría bien Y mira nada más Aquí estamos viendo Lati Lover En otra parte Aparece Héctor Marza Sirviéndose Con la cuchara grande Toma vuelo Incluso Pero solamente Alcanza A moverlo Y se pone Está duro Está duro Venga Venga tú Lati Lover Porque a mí A mí ya me ganó La risa El público Quiere ver Quiere ver Que le va Ah Ya no puedo Demasiado tiempo Lo sentó muy bien A Vince Y le metió La pierna Al pecho Lo metuvo En su carrera Ahora que gusta Lo propone Ah Lo proyecta Lo proyecta Y en Garza Con fuerza E inteligencia Andan La combinación Para castigar A esta bestia De la CNA Patinado Tiene el aplauso El respetable Dando está Chipman Óigale usted Muy bien El futuro Ígolo De México El público Que está expectante Observando Cada una de las acciones Dentro de este Con elato La señora Tú de Rivera Que opina De este nuevo Hijo Es un joven Que en dos años Logro que muchos luchadores Se tardan En exceso Y aquí Qué bárbaro Qué patada Le pone Lati Lover Está programado Ya en una triple manía En estas alturas No cualquiera Y Lati Lover Más cojocillo Y qué bárbaro Ah ya salió A reducirla del cuatro Se quita Se quita En por Garza Y le dice A bien Espérate Espérate Y a Garza La gente le dice Sí Y va Muy bien por Garza Inteligentemente Muy bien Le avienta Bastado Y vamos Chilo Desequilibrio Y patadas Voladoras Pero no la puede Contrú Ahí está Con Patadas En la región Ahora la huracarrana A la guana Y solamente dos Grandes movimientos De eso Nos queda muy claro Buena velocidad De Héctor Garza Ha aguantado prudentemente Dijéramos De alguna forma Abismo Negro Aunque está cazando Está cazando Quiero intentar Quiere que quiera Tentar la tabla La tiene ya ¡Bien! ¡Bien Héctor Garza! Buenos movimientos Qué luchadores Cómo creció Entre paisanos Ayer mandaron Se acompañó Exactamente Ojalá Y fumen la pipa De la paz Y... Sí, pero por favor No, no 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 ¡Ah! ¡Se quitó! ¡Se quitó Bronda! ¡Bien! ¡Tiene la la vis! ¡Y se queda el Bronda! ¡Y a vis! ¡Y tiene para darle! ¡Los al par de madera! ¡En el medio! ¡Me lo ha vestido el charro, Brita! ¡Brita! ¡Doña! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! ¡La locura, señores! ¡La locura de Bronda! ¡Bronda tiene la gloria! ¡Qué bien por Bronda! ¡Casando el momento! ¡Bien apuntalado! ¡Trabajando a regañadientes! ¡Latin y Héctor! ¡Pero bien! ¡Tiene la gloria! ¡Tiene la victoria! ¡Tiene el tono de cuatro cabinos! ¡Qué barbaridad! ¡Qué forma de ir con todo Bronda! ¡Bronda es el que llega y pone paz perfectamente! ¡Bien por el resultado! ¡Aquí lo importante era la victoria! ¡Cómo se dieron las cosas! ¡Ahora! ¡No contentos! ¡Latin Lover! ¡Le suena Héctor Garza! ¡Señores! ¡Pero esto ya se acabó! ¡No crees que haya poder de reconciliar para nada! ¡Ay! ¡Abi sigue tirando golpes aquí! ¡Parece que está rompiendo pillata en patio! ¡Vecindad! ¡Está cegado! ¡Baja! ¡Latin Lover! ¡Garza se lo pone en este público! ¡Cómo están! ¡Están patinados! ¡Nos estamos viendo rápido! ¡Y todo el mundo con tenis! ¡Ah! ¡No respeta a Landy Lover! ¡Mientras vemos este exageradamente! ¡Pretórico! ¡No es de cuatro caminos! ¡Viviendo a su máxima intensidad! ¡Ven! ¡La perfección de este portal hacia el frente! ¡Sí! ¡Grandes movimientos! ¡Por supuesto que sí! ¡Un muchísimo Héctor Garza aquí buscó! ¡Él ya quería matar con ese portal! ¡Pero le quitaron! ¡Le quitaron al buscador! ¡Hacía la cajita a Landy Lover! ¡Lo trabajó perfectamente! ¡Fue lo que no le gustó Héctor Garza! Pues sí, y aquí tienes el momento en que... Digo, aparentemente traiciona y no quiero asegurarla porque habría que preguntarle a Héctor Garza ¿Quién fue lo que sirvió? ¡El mismo negocio de parte quemando el rostro! ¡No lo dejó culminar! ¡Pero obviamente Cronda se hace a un lado y queman a la bestia! ¡Bing! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Ahí está la repetición! ¡La contratoma de nuestro equipo! ¡Directivo por Salvador Núñez en asistencia de Héctor Martín! ¡Vean ustedes! ¡Chelman se lanza con furia! ¡Pero Cronda se hace a un lado hábilmente de los híbridos! ¡Y el conteo del presero! ¡41 años de récord! ¡Antes tres como luchador!